Shalom Uroha, queridos amigos, estamos hoy juntos para estudiar un tema muy interesante que ya me lo han pedido hace mucho tiempo, que se llama las 7 mitzvot, las 7 preceptos de los hijos de Noach y más algunos de nuestros amigos escucharon que nuestros años explican que son 30 en total y quieren saberlas porque su buen corazón las empuja para ir los buenos caminos y hacer lo máximo que un ser humano puede hacer en este mundo para acercarse al Creador y cada uno y uno de nosotros tenemos que saber nuestros caminos que por ellos podemos ir acercándonos al Creador para cumplir su voluntad y cumplir también nuestra misión que tenemos en este mundo nuestros sabios dicen que cuando Noach sale de la Tebá con sus hijos después del diluvio ayer le ordena también estando dentro de la Tebá 7 preceptos, 7 mitzvot que de ahí en adelante todos los que salgan de la descendencia de Noach están obligadas a cumplirlas es verdad que el pueblo de Israel en el monte de Sinai recibe 613 mitzvot, 613 preceptos, órdenes pero en el mundo que no recibe la Torah en el monte de Sinai queda con las 7 órdenes de los hijos de Noach que nuestros sabios explicándolas nos dicen que no son 7 sino son 30 las 7 son las principales que de ellas salgan salen otras 23 lo aprenden de un pasú que está escrito en el profeta que escribe el profeta de Javiá capítulo 11 que él está hablando en forma de ejemplo sobre un pastor que le dice al pueblo oh págame el sueldo de mi trabajo de cuidar el ganado o llévense el ganado y déjenme tranquilo y viene el pueblo y le paga 30 monedas de plata nuestros sabios explican en el Talmud que estos dijo Rabí Uda estos son los 30 buenos hombres 30 tzedikín 30 jazidín estas 30 personas especiales que hay en el mundo que cumplen los preceptos de Hashem aunque no sean judíos y por ello si las naciones del mundo se mantienen sigue diciendo el Talmud Ula dice no son nada más 30 tzedikín sino son 30 buenas personas de las mejores personas que cumplen los 30 preceptos que fueron ordenados los hijos de Noach pero queda como una algo cerrado aunque nadie lo sabe cuáles son hasta que viene algunos viene uno de los grandes maestros de la Torah llamado Rabí Menajé Mazareama Ipano un gran rabino en Italia y escribe en su libro Azarama Amarrot escribe las 10 las 30 los 30 preceptos para los hijos de Noach entonces vamos a ir de a poquito explicando primero las 30 y después con más detalles leyendo en el libro de Rabí Moshe del Maimon el Rambam del Maimonides que trae más detalles para el que quiere saber los caminos de Hashem seguro que hay más de 30 buenas personas y hay más de 300 y hay más de 3000 hoy en día hay mucha mucha gente que está interesada a saber los caminos verdaderos de que el Creador nos dio para que vayamos en ellos y lleguemos a cumplir la misión que tenemos en este mundo y apegarnos al Creador como debe ser hasta llegar a Eden al paraíso preparados y dignos a recibir lo que nos merecemos no porque nos merecemos sino porque ayer quiso el Creador quiso que nos merezcamos estas cosas esta es la voluntad de Él por eso vamos a empezar a explicar a las 30 cuanto vamos a poder una por una la primera es la voluntad de Vivín sabido que no se puede servir a ninguna idolatría fuera del Creador único pero esta es la sabida una de las 7 pero más que esto contiene en ella en esta mitzvah primera de no servir idolatrías tenemos otras 9 ¿cuáles son las 9? ¿de dónde salieron las 9? esto sale de lo que dice Rabí Ossí todo lo que está prohibido para un judío y fue ordenado en la para allá de las brujerías donde la Torah habla de prohibir las brujerías también un Ben-Noach hijo de Noach está prohibido y ahí el pasuch dice ahí la Torah dice Hashem nos está diciendo que no que no se encuentra en ti nadie que pase su hijo o su hija en el fuego ¿qué fuego estamos hablando? en esas épocas para poder transmitir energías de tum'ah de contaminación de maldad o no nada más siempre era maldad sino nada más no era la voluntad de Hashem era como usar las fuerzas que Hashem creó no como Hashem las pide que la usen no para las cosas que se tienen que usar para eso hacía falta que alguien entregue a su hijo primogénito a su hija y la queme al nombre de esa idolatría y eso provocaba transmitir muchísima fuerza a esa idolatría para poder hacer brujerías y diferentes cosas que vamos a explicar ayer te pide lo y matze dejanot va a encontrarse en ti nadie que haga algo así sigue diciendo la Torah cosen xamim lo mismo que no haya en ti uno que haga xamim dicen nuestros sabios que es xamim el que hace ma hace y dice por ejemplo va a pasar así así cuídense de tal cosa váyanse o usan como dice Rambam arena o piedras o se acuestan en el piso y dice cosas sabiéndolas de los de las brujerías después me es una persona que dice este día es bueno este día es malo esta hora es buena esta hora es mala para hacer algo sale de su casa ve que un cuervo negro le aparece delante de él vuelve dice no quiere decir que este camino no es bueno para que yo vaya diferentes cosas que la Torah te pide ser tener fe en Hashem y no ir detrás de estas cosas que vienen de las idolatrías y brujerías lo mismo ni juz diferentes reglas que tenían los brujos por ejemplo si se le cae el pan de su boca o se le cae el bastón de su mano dice quiere decir que todo lo que haga hoy no va a salir mal como ser que me pasó este shual este zorro del lado derecho quiere decir que me va a encontrar una persona mala y no salgo de mi casa cosas así también que tienen que ver parecidas como dijimos antes Ainu Meovnen después tenemos también brujerías mismas que dijimos que puede hacer hacer cosas con brujerías dañar a gente cambiar cosas de que Hashem creó su mundo todas esas cosas que son brujerías también prohibidas y sigue diciendo la Torah Jover Jaber tiene palabras de nombres de fuerzas de energías malas diciendo palabras son raras pero esas letras cuando se juntan transmiten también energías malas y lo mismo puede ser que a veces curan a uno pero está usando malas fuerzas para curar y nuestro sabio y la Torah nos prohíbe también hacer eso dicen nombres de idolatrías por ejemplo y esas idolatrías con las fuerzas que tienen pueden curar a uno la enfermedad o la lastimadura y también está prohibido también tenemos ala de ob como dice el Torah ob o ideoni que es ob es subir gente muerta que ya falleció almas de gente muerta salen a subir para preguntarles cosas y obligarlas a decir cosas que uno quiere saber lo mismo ideoni que dicen nuestros sabios en el Talmud que agarraban un etsem un hueso de un muerto perdón de un de un oz de un ave se lo ponían en su boca y hacían ciertos inciencios y la persona que lo hacía eso se desmayaba como si se desmayaba y empezaba a decir cosas con brujería que que es lo que va a pasar que es lo que es bueno hacer a quien se le puede dañar y cosas que la Torah nos prohíbe lo mismo de Reyes el Amritín parecido a lo que dijimos antes que es obligar a los almas de los muertos para que te digan cosas acá dice que es uno es parecido pero es diferente es uno que no come no come mucho tiempo y duerme en los cementerios para que los muertos y los y las malas fuerzas se apeguen a él todas estas cosas naturales se prohíben y en total son diez como dijimos que son todas cosas que hoy en día no muchas son conocidas pero no se puede decir que no existen tampoco porque hay lugares que si existen pero gracias a Jen son pocos y son muy débiles frente a lo que era la época de antes con el tiempo las malas fuerzas fueron debilitándose completamente pero de acá que no existan todavía no podemos decir hasta que tengamos el momento de ver a los muchachos nuestros días vamos a seguir a la segunda mitzvá que tiene varias con ellas una es tener familia tener hijos aumentarse y acá tenemos también de esta salen otras que son no ir con tener relaciones con un hombre aunque sea que uno lo toma como si sería una mujer no juntar dos clases diferentes de animales para que tenga relaciones también lo que se llama cirrus quiere decir hacer provocar que un animal no pueda tener familia y también tenemos arcabatilar juntar dos clases de árboles para que salga una fruta diferente a lo que creo que se llama montaje para que salga cierta fruta que uno quiere pero para eso junta por ejemplo pomelo con manzana y sale un árbol diferente arcabat se llama nuestro sabio en las palabras de la Torah eso también está prohibido como también dijimos antes que también el cirrus es decir castrar un animal también está prohibido y no es fácil todas estas cosas que dijimos hasta ahora pero para nada uno va a decir son siete nada más pero cuando empieza a estudiar y ve que no puede creer ninguna idolatría fuera del creador ya es algo no fácil vamos a decir que brujerías no es tanto problema gracias a Hashem seguro que nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas espero que también uno entienda que no se puede también ir a gente que se ocupa en brujerías y que Hashem ayude que nadie sea de nosotros dañado por estas cosas también porque no es fácil no es fácil anular todo lo que sale de la brujería y a veces es casi hace falta muchísimas fuerzas para estas cosas ahora seguimos hablando también de Gilu y Abayot la primera era que el Nobbel Noach fue ordenado no estar con una mujer casada una mujer que está casada realmente vamos a tener que traer las palabras del Rambam que la vamos a explicar después pero Ben Noach no puede estar con siete perdón seis mujeres que están prohibidas para él su mamá la esposa de su padre una mujer casada su hermana que viene que nació de su madre un hombre relaciones con un hombre y con un animal son seis relaciones que un Ben Noach está prohibido tener realmente no es tan difícil pero no podemos decir que no existen o que no pasa hoy en día en especial relaciones con hombres que se está aumentando mucho hoy en día frente a lo que era en la época de antes todo lo demás no con la madre no estar con la mujer de su padre aunque sea que su padre ya no vive una mujer casada seguro que esto es un problema desde siempre el mal instinto de uno lo inclina a uno a ir en malos caminos y estar con mujeres que no están permitidas más cuando una mujer está casada que eso es algo prohibido completamente esto si será difícil su hermana de su madre no es difícil relaciones con un hombre como dijimos lamentablemente se va aumentando hasta que ayer nos encamine los buenos caminos y relaciones con un animal que realmente no es tan tan problema que esto es algo normal gracias ayer acá tenemos entonces ya siete como dijimos no ir con mujeres que uno está prohibida aumentarse tener familia no ir con relaciones con hombre no juntar animales que tengan relaciones cuando no son de la misma min de las mismas clases castrar animales prohibido está y acá batirán como dijimos hacer dos árboles que montaje de dos árboles o será otras palabras espero que lo entiendan que no son de las mismas clases también está prohibido después cerrada explica que tenemos también acá siete porque porque él explica después que ok después vamos a explicar que después tenemos la tercera también asesinar prohibido asesinar hay varios detalles que vamos a estudiar después en el Rambam en el Maimonides lo mismo dar un para pegar y dañar a otra persona en especial cuando es del pueblo judío no porque se puede a otro que no me entiendan para nada se puede pero es más grave cuando dañan y hacen daño a uno que es judío nada más por el tema de que no porque es más importante o vale más sino porque él fue ordenado con más mitzvot más preceptos que los hijos de Noach pero realmente está prohibido a cualquier persona hacer sufrir que esté claro la cuarta es prohibido maldecir a Hashem al revés bueno es bendecir a Hashem mitzvah un precepto es bendecir a Hashem y respetar la Torah las enseñanzas de Hashem las palabras de Hashem también es mitzvah están ordenados estudiar la Torah en especial de que Torah estamos hablando la Torah de los preceptos que ellos fueron ordenados digamos más dicen nuestros años el que estudia la Torah un Ben Noach hijo de Noach que estudia la Torah que él fue ordenado a estudiar Kabaná significa de los preceptos que él fue ordenado a hacer es comparado a un sacerdote ya tenemos tres más tres la quinta de las siete que de ahí salen otras más es robar no robar ni adaptar a Hashem una persona ni robar plata ni dinero aunque sea un centavo y a lo mismo no estudiar la Torah que no le pertenece a un Ben Noach realmente un Ben Noach está prohibido y es un pecado para él estudiar Torah lo que él nos fue ordenado pero para que no nos equivoquemos si él tiene la intención de cumplirla está permitido menos el sábado que cumplir completamente el sábado está prohibido hasta que si él quisiera convertirse ahí lo puede pero fuera de eso él puede cumplir todas las mitzvot pueden ponerse el tefilín a la mañana pueden las mujeres ascender las Nerón del sábado y pueden estudiar de esto con condición que quieren cumplirlo pero si él no quiere cumplir nada más por curiosidad o para saber más estas cosas están prohibidas de estudiar nada más cuando uno tiene intención de cumplirlas más digo todavía hay mucha gente hijos de Noach que estudian estudios no nada más que no les pertenecen a ellos porque no cumplen los siete preceptos de Noach ni que hablamos treinta y les gusta estudiar mucho la Kabbalah y la verdad hay que decir que para un Ben Noach todavía eso no está permitido hasta que sea digno significa la Kabbalah si realmente fue entregada nada más para Venezuela hay cosas de la Kabbalah que pertenecen normalmente a todos a todo el ser humano y está permitido estudiar pero no son muchas frente a las que la gente estudia por demás y en ciertos casos es realmente un pecado más cuando uno no realmente cree en el Creador y tienen muchas y creen diferentes idolatrías o no nada más idolatrías como era en la época de antes sino hablo de que no creen en el único Creador sino creen en Jesús o en diferentes cosas no hay problema para eso tienen que estudiar lo que estudian los católicos pero no por qué tiene no tiene por qué estudiar lo que está está escrito está enseñado para los que nada más creen en el Creador y vemos realmente cuánto daño sale de esa gente que quieren juntar todas las religiones juntas y hacer una mezcla que no existe hacerla primero que en general esa gente que quieren mezclar no saben casi nada de la verdad de la Torah no tuvieron ni una oportunidad de estudiar la verdad y de quién aprenderla y lo único que provoca en el final es mezclar cosas que no existen mezclar y a él le parece que existen porque no saben nada de la verdad por eso cuando él viene y estudia la Torah y la entiende torcida como su cabeza ya está así pasa que hablen hablen lugares y congregaciones y templos y comunidades de gente que se llama mesiánicos judíos que es algo que no existe es como decir blanco y negro nunca pueden ser igual nunca pueden estar juntos lo mismo no puede ser uno que no cree en el creador único no cree en todo lo que la Torah dice y piensa que puede si creerlo a la vez cuando son cosas que se contradicen no alargar en ese tema nada más para esto estoy diciendo que los que quieren estudiar la verdad la Torah pueden con condición que la quieran cumplir recibir y no tratar de torcerla y mezclarla con cosas que no se pueden mezclar que no nada más la Torah nos prohíbe mezclar dos clases de árboles mezclar dos animales que no son de la misma clase un burro con una vaca o lo que sea también en nuestra vida en las religiones en los estudios de la Torah no pueden ser mezclados con diferentes cosas de afuera que la contradicen y no tampoco llegan ni a acercarse pero para nada a la categoría y la verdad que hay en la Torah siguiendo después por eso dijimos acá tenemos ya dos no robar ni personas ni adaptar personas ni dinero ni nada y tampoco no robar la Torah el estudio de la Torah para mezclar con cosas que no tienen nada que ver que son al revés de la Torah la sexta están ordenados los hijos de Noach de poner juicios jueces para habitar el mundo para el bien del mundo y tenemos también no descansar en el sábado no estamos hablando de no descansar que uno no puede ir a dormir en el sábado no cumplir el sábado como lo cumplen los hijos de Israel hasta que uno no se convierte en judío de la Torah mientras uno es de Noach está prohibido cumplir completamente el sábado hay ciertos de Noach que todavía no se convirtieron pero están quieren convertirse que no es algo que están obligados a hacer y no sé si tampoco hace falta nada más uno que realmente lo siente y lo quiere es otra cosa pero no ayer te creó como te creó y tienes tus caminos para llegar a él de tu forma no hace falta que cambies tu forma de ser lo que sos pero si de todas formas uno si quiere acercarse y convertirse y ir en esos caminos difíciles él practica antes como cumplir la Torah por eso siempre se le da la orden que en sábado aunque cumpla todo el sábado nada más una vez por lo menos prenda una vela prenda fuego que está prohibido para que no se para no cumplir todo el sábado porque está prohibido para un Beno cumplir el sábado como lo cumplen hijos de Israel hasta que si él quisiera convertirse bueno ya es otra cosa ya es como un judío el séptimo es Eber Minahai no pueden comer un miembro de un animal vivo que le salió por ejemplo le arranca una pata y la cocina la come no después que el animal murió completamente ahí se puede comer Nidbalotelea sale de él también la sangre de un animal vivo hay discusión en esto pero vamos a ir según lo que dice el 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 un animal que murió solo tampoco su carne está permitida comer y la carne de un hombre muerto que no creo que nadie quiera comer pero está también prohibido ya tenemos cuatro en total son treinta dijimos que en prudu que se aumenten que tenga relación con mujer para aumentar para tener familia teníamos acá dos mitzvot dos preceptos porque se ha escrito dos veces cuando uno trae hijos a su mundo cumple de una vez dos veces pero después cerrada arregla y dice que sería mejor decir que las que son dos es de otro lado es que el menor también está ordenado a que haya juicios para juzgar a la gente y la segunda es y de ahí hay dos una es que haya juicio y la segunda es que juzgue bien y no reciba coima y tuerza el juicio tuerza el juicio y no sea un buen juicio un juicio verdadero estas son las dos en total de todas formas tenemos acá treinta preceptos que fueron ordenados los hijos de Noah para acercarse a los caminos de ayer el maimónides alarga explicando cada cosa y cosa y hay cosas que son interesantes verlas para saberlas por ejemplo un Ben-Noach un hijo de Noach que maldice al nombre de ayer cualquier nombre que luce no hace falta que diga el nombre principal que está escrito en la Torah cualquier nombre que diga que diga Dios que diga lo que sea que la intención de él sea el creador ya está pasando por uno de los preceptos del hijo de Noah lo podemos decir nunca ayer llamándolo de cualquier nombre también un hijo de Noah que mata una persona aunque sea que sea un Ubar de un Eimo significa que sea que todavía no es una persona que nació sino es un 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 niño un feto si no me equivoco un niño que todavía no nació está en el vientre de su madre también está prohibido matarlo y o provocar que muera también si se está por morir una persona y él lo único que hace es adelantar la muerte o provocar por ejemplo lo tira adelante un león y el león es el que Jesús y Shalom lo mata o lo encierra en un lugar y se muere de hambre al ser que provocó que muera es matarlo lo mismo si uno come a matarlo pero él puede frenar al que lo está corriendo pegándole un tiro en las piernas y no lo va a matar pero no lo va a frenar que lo puede dañear y lo mató también pasó por los preceptos de los hijos de Noaj no el hijo de Noaj está obligado cuando va con una mujer hasta que vaya con ella la mujer que está prohibida estar con un hijo de Noaj que se llama una mujer casada que es nada más cuando el hombre de ella tuvo relaciones con ella de ese momento se llama casada no se hicieron un contrato en el juicio no se casaron hicieron la fiesta pero todavía no estuvo con su hombre todavía ella no se llama casada cuando tuvo relación con su hombre y decidieron vivir juntos de ahí en adelante ella se llama una mujer casada hasta que deciden separarse significa no tener más relaciones y cada uno se va a otro lugar no viven juntos y el hombre que está con ella es nada más cuando vino tuvo relaciones como se tiene con una mujer y no diferentes lugares por ejemplo por atrás cosas lugares que se llama no como es la forma de la persona realmente puede ser pero como puede estar con un hombre puede estar también con una mujer pero eso no es lo que lo prohíbe lo que está prohibido un Ben-Noach nada más cuando viene con una mujer como se tiene relaciones con una mujer en un lugar especial que está con una mujer que está para una mujer otra más pero si está prohibido un Ben-Noach no así es cuando él está con una mujer que es judía y está casada ahí está prohibido también tanto como se tiene relaciones o mal tanto de diferentes formas que como dijimos como si los tiene sería un hombre porque para un judío eso está prohibido también entonces también está para él cuando está con una mujer judía son cosas muy diferentes muy complicadas explicarlas más yo mucho no tengo las palabras para explicarlas y son amplias son largas son muchas cosas pero vamos a decir las cosas cuanto se pueda para que las puedan saber el que tiene dudas como sabemos siempre me pueden preguntar en pueden buscarme en Facebook Ariel Dom y preguntarme y preguntarme las preguntas que quieran cuanto tenga tiempo voy a contestar lo mismo está prohibido un benoach el geze robar tanto que roba del que sea que sea de un judío que sea de un no judío que sea un de cualquier persona no se puede robar tanto que roba plata tanto que roba arrastra personas tanto que hace trabajar a una persona y no le paga su sueldo tanto que sea un empleado pero que come de lo que no es de él de lo que es él vende una panadería trabaja una panadería en el momento que él trabaja como panadero también según la Torah puede comer pero después de que terminó el trabajo ya está y si ahí come está robando y no importa cuánto roba si es un centavo o diez mil pesos diez mil dólares lo mismo Ever Minahai que está prohibido a comer un miembro de un animal que todavía vive tanto que sea un pedacito chiquito tanto que sea mucho tanto que sea de un animal de una bestia de un ave hay discusión en el ave pero Rabal explica también así no nada más sino que sea quien mató al animal pero todavía el animal está moviéndose no puede comer todavía hasta que se calme estamos hablando que va a comer la carne cruda porque si no hasta que la cocina ella se va a calmar todo pero o no puede arrancar de ahí un miembro porque ese miembro que fue arrancado de este animal que todavía se mueve como si lo arrancó de una vaca que está viviendo de un animal que vive hasta que el animal se calma completamente ahí puede agarrar y agarrar miembros de ese animal para cocinar para vender para lo que sea más dice que están obligados a poner juicios como dijimos y ver un hijo de Noach que pasa por uno de los siete mitzvot de los siete preceptos que fueron ordenados si habría juicio que juzgan según esto estaría obligado a ser muerto con la espada con cortar la cabeza por eso dice Rambam los bales que estaban viviendo en la ciudad de Shem que habían apartado a la hija de Jacobo estaban obligados a morir porque estaban todos asociados a ese arrapto dicen varias cosas importantes después del Maimonides del Perek en el libro de él realmente no hay diferencia si lo hace a propósito lo hace sin querer no voy a leer cosas que están en discusión vamos a seguir las cosas que están claras un Ben-Noach que fue obligado a pasar por uno de los preceptos que Hashem lo ordenó y si no lo podía matar o dañar está prohibido está permitido a él a no cumplirlos por ejemplo si estaba obligado a servir a mi idolatría y si no estaba amenazado a muerte él no está no está obligado como un judío está obligado a decir matenme y no voy a servir a mi idolatría sino está permitido a él servir a mi idolatría con tal que no lo mata ahora un Ben-Noach que se convirtió en judío después quiere volver a ser Ben-Noach no puede no lo escuchan sino se considera como un judío para todo y tiene las obligaciones de un judío pero si cuando era chico era niño antes de los 13 años lo convirtieron en un judío cuando tiene 13 años dice no quiero seguir tiene todo el derecho hasta que él no lo haga con su voluntad más dice en Rambam un hombre hijo de Noach que estudia Torah realmente está prohibido completamente y está pasando por los presentes del hijo de Noach hasta que tanto puede estar hallado está obligado está digno a la muerte pero lo único que sí puede estudiar son las 7 mitzvot los 7 preceptos los 30 preceptos que ellos están ordenados o de otro lado dice así pero si un Ben-Noach quiso cumplir la mitzvot de la Torah para recibir el pago de ayer no le privan a él hacerlo como la tiene que hacer y si trae a una ofrenda al templo sagrado cuando estaba construido se la recibe de él Dios ayuda a los pobres seguro que se recibe de ellos y está cumpliendo una gran mitzvah y seguro que eso le va a dar el Oramabá el paraíso el pago futuro que uno tiene después de la muerte cuando cumple los preceptos de ayer más dice más dicen nuestros sabios después de más o menos explicar en una charla lo que se tendría que explicar en varias dicen nuestros sabios algo muy interesante y con esto quiero terminar explicándolo como debe ser algo que puede ser confundida a muchos y después vamos a explicar cuál es la solución dice el Akmara dice el Talmud que Akadosh Baruj Hu el creador cuando quiso dar a la Torah al pueblo de Israel pasó por todas las naciones y nadie la quiso recibir hasta que vino al pueblo de Israel y la recibieron entonces va a venir en el futuro las naciones y van a decir Akadosh Baruj Hu ¿por qué no tenemos el mismo pago del pueblo de Israel si también nosotros nos merecemos? ayer les va a decir pero ellos cumplieron la Torah va a venir van a decir a las naciones a ellos se las diste a nosotros no si nos hubiese dado le va a decir Akadosh Baruj Hu ¿cómo no? si yo se las presenté y no las quisieron va a venir el pueblo de las naciones y van a decir ¿qué? nos dijiste ¿quieren la Torah? dijimos no a ver cuando fuiste al pueblo de Israel ¿cómo fue la cosa? ¿quieren la Torah? también dijeron sí pero no era un sí tan seguro aparentemente porque les pusiste un monte encima y les dijiste si reciben la Torah muy bien si no nos aplastó aquí ¿qué quieres que digan? ¿no? y vives a morir ahí si no hubieses hecho así ¿te piensas que no hubiésemos recibido la Torah? está escrito y fueron parados el pueblo de Israel bajo un monte ¿cómo bajo un monte? sino que ayer les puso un monte encima y les dijo ¿quieren la Torah? pero digan sí porque si dicen no el monte baja y nos aplasta le dice que no tienes razón a ustedes no nos obliguen pero vamos a ver otra cosa vamos a ver las primeras yo no les di 613 pero sí les di 7 ¿las 7 preceptos de los hijos de Noah que les ordené ¿las cumplieron? y no no las cumplieron como dicen nuestros sabios dijo rapíose amad y moded eras vio los 7 preceptos que recibieron los hijos de Noah sobre ellos y no lo cumplieron ¿cómo no los cumplieron? se levantó ¿y se las permitió? la Gemara pregunta la Gemara pregunta ¿cómo se les permitió? que ahora no las tienen que cumplir? de Himat sinu Jotendis car vemos que uno hace un pecado y al final gana que al final le dice bueno no cumpliste no la cumplas más ¿no hace falta? no dice la Gemara el Talmud explica aunque sea que las cumplen no reciben pago aunque sea pregunta la Gemara ¿cómo? si las naciones del mundo cumplen las Bitzvot no reciben pago de ayer y entonces las cumplen sin motivos sin pago sin nada ¿cómo puede ser que ayer ordene cumplir cosas y al final no quiera pagar no quiera dar un pago ¿cómo se convence? ayudar dar el paraíso que fue prometido para los que cumplen la Torah los que cumplen los preceptos más dice Rabí Meir aunque sea uno que no cumple la Torah uno que no es judío pero estudia la Torah está en la categoría de un sacerdote de los grandes sacerdotes sino para decirte es verdad que cumplen cuando cumplen los preceptos reciben pago pero hay diferencia entre cuando uno recibe pago algo que fue ordenado a cuando uno recibe pago algo que no está obligado a hacer en lo donde no es comparado uno que está metzube ordenado y tiene que cumplirlo a uno que no está ordenado y lo cumple el pago del que está ordenado es mucho más grande cuando ellos cumplen la Torah cuando ellos los hijos de las naciones cumplen los preceptos reciben pago como menos pago como uno que no está ordenado y lo hace aparentemente también eso baja completamente la categoría sin entender de uno que cumple de un hijo de Doha que quiere sí cumplir las cosas y entender por qué no se merece pago ahora viene el Rabí Moshe el Rabí el Rab de Pano homenaje a Mazzarreal de Pano que empezamos al principio diciendo las 30 y nos explica en otro libro que se llama Mahamara Nefesh algo muy interesante y soluciona los problemas como deben ser Hasidem de Noach las buenas personas hijos de Noach sin ninguna duda Yesh la evangelia que olamaba tienen parte en el olamaba en el mundo que va a venir en el paraíso porque cuidaron las palabras de ayer con las 7 preceptos de ellos también desde antes que fue entregada la Torah al pueblo de Israel y si vamos a ver en nuestros años que dicen que de ahí en adelante no van a recibir más pago como uno que fue ordenado y cumple sino como uno menos pago como uno que no está ordenado y lo cumple Nihan Leile Magayur está bien en los ojos de Hashem de que cuando ellos cumplen pagables y convencidables pago como si fueron ordenados y lo hacen pero con condición que reciban cumplir las mitzvot los preceptos delante de 3 personas judías que recibieron la Torah del monte de Sinai delante de ellos tienen que venir a decir yo recibo sobre mí cumplir las 7 mitzvot de los hijos de Noaj en ese momento dice él el jajam se convierte en una persona que está ordenada y cumple y el pago es mucho más grande seguro que puede ser y si no tiene tres personas donde ir por lo menos que lo diga él mismo recibo sobre mí cumplir las 7 preceptos de Noaj pero con condición que la intención de ellos sea para cumplir la voluntad de Hashem no porque es lógico o porque me da asco como voy a comer carne de un muerto aunque me pague un millón de dólares no voy a comer eso pero con todo eso él dice no voy a comer la carne del muerto no porque me da asco sino porque Hashem me lo prohibió no voy a poner juicios porque si no el mundo se va a ser destruido si no hay jueces sino porque Hashem me lo ordenó no para ganar yo no porque me tener placer o para que esté bien el mundo sino porque esta es la voluntad de Hashem y yo quiero cumplir su voluntad en el momento que un hijo de Noaj recibe sobre mí mismo esto en este momento el pago de él se hace muchísimo más grande y se convierte en uno que fue ordenado y cumple tiene que nada más recibir sobre mí mismo que él fue ordenado mientras él no reindiga esas palabras queda con un hombre que no fue ordenado y hace buenas cosas pago recibe pero no mucho cuando el momento que él se convierte en ordenado recibe sobre él mismo las órdenes de Hashem cumplir las siete que son treinta preceptos de hijos de Noaj recibe pago como un judío que fue ordenado al monte de Sinai cumplir su Torah y por qué es la diferencia entre uno que fue ordenado que recibe más que uno que no fue ordenado porque cuando uno es ordenado hacer algo en ese momento los malos instintos y las malas energías no quieren que uno escuche las palabras de Hashem y se le hace la vida más difícil se tiene que forzar mucho más para cumplir las órdenes de Hashem cuando uno más se esfuerza así se le aumenta el pago en nosotros en el mundo en el Oralama y esa Mejitza la parte de que de ahí vienen los almas del mundo de la gente de las naciones del mundo les ilumina a ellos en sus vidas y después de sus muertes también hasta acá podemos decir que llegamos a tratar de traer más o menos las 30 preceptos que están obligados todos los seres humanos a cumplir y seguro que de esta forma cuando uno cumple los preceptos de Hashem no nada más está preciado preparando su pago y su bien en el futuro sino también está transmitiendo llamándolo a Hashem por intermedio de los buenos hechos nosotros los transmitimos lo despertamos como un ejemplo que nos mire a nosotros que tenga piedad de su mundo que vuelva a iluminar su mundo como fue los primeros días de la creación que todas esas iluminaciones grandes fueron escondidas y ocultas hasta la realidad de Mashiach que como nuestros buenos hechos y nuestras buenas intenciones que es más importante todavía que nuestros hechos como dijimos aunque cumpla todos los preceptos de Noah pero lo hace para ganar en el futuro buen pago de ayer o lo hace porque ahora igual le queda bien hacer estas cosas hay cosas como dijimos que igual todos las cumplen nadie va a querer relaciones con un animal o con su madre o con su hermano y cosas así entonces no lo hace porque a él es bueno o le conviene o le va bien si aunque le cueste o que no le cueste pero lo hace porque estas fueron las órdenes del creador y yo quiero cumplir las órdenes del creador porque soy esclavo del creador soy un servidor del creador estas buenas cosas van a traer pronto la iluminación de ayer en este mundo y la venida de la Shia para el bien y la salvación para el bien de todo el mundo y me rabia amén amén